El agente interventor de Endupar, Pablo Jaramillo, asegura que la superintendencia de servicios públicos no va a liquidar la empresa de servicios públicos. En el sentido que sale la nueva resolución de prórroga, le podemos decir a los vallenatos que Endupar no se va a liquidar. Existen tres modalidades de intervención, que son la de administración, que es por un término de un año, se puede prorrogar por un año más. Digamos que ese plazo ya está prorrogado y agotado en esa modalidad para Endupar. Y como está agotado, entonces la resolución actual que ustedes conocen sale en sentido de modalidad de liquidación con administración temporal. ¿Dónde está contemplado esto? Pues en el marco normativo, decreto 2555, en la ley 142, en el estatuto orgánico, lo cual todos los vallenatos pueden corroborar. Cuando hablamos de administración temporal, ¿qué significado le pueden dar los vallenatos a esto? Con administración temporal sería poner la casa en orden, reestructuración, plan de retiro, nuevas inversiones, oxigenar la empresa, permitir que los entes territoriales puedan participar y ayudar a que financieramente Endupar pueda respirar. Para nosotros es muy beneficioso, o para los vallenatos es muy beneficioso, esta modalidad. Es decir, que desde hace año y medio, si no estoy mal, que llegó la superintendencia, ¿este era un paso que ya ustedes sabían que se iba a dar? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque en un año no podríamos poner la casa en orden y transcurrido año y medio y vencido el plazo para administración, para intervención con fines de administración, no podríamos legalmente volverlo a prorrogar. Estamos hablando de que en la resolución se establece que ustedes han alcanzado unos logos, pero que no todos en su totalidad. Bueno, así es. Tal como lo acabo de mencionar, en el plazo de un año no es posible lograr todas las causales que dieron origen a la intervención, lograr subsanar y dejar la empresa saneada para los vallenatos. ¿De alrededor de qué logros se han alcanzado? Hemos mejorado el índice de calidad de agua IRCA, de riesgo de calidad de agua IRCA, el cual en la intervención se encontraba en el 2.69% y actualmente está en el 0,60%. Lo que denota que en el marco de la intervención hemos apuntado a mejorar la operación para mejorar la calidad del agua. Adicional a ello, con la intervención o con el primer paso que se dio en la intervención, a diciembre del 2023 se logró firmar la convención para bajar el porcentaje de la carga prestacional que ocasionó o que fue uno de los motivos principales que ocasionó la intervención. ¿La deuda de los morosos cómo está? ¿Cómo está ahorita financieramente en cuanto a recaudo de la empresa? Bueno, digamos que la empresa... Invitamos a toda la comunidad vallenata que se ponga al día. Ese sería el mensaje frente a tu pregunta. Y la empresa, de todas maneras, está apuntando a contratar una empresa externa, un gestor para cobranza que pueda lograr recuperar los 101.000 millones de pesos que está debiendo la comunidad vallenata a Valledupar y que muy bien le caerían a Endupar para oxigenarla económicamente. ¿Y cómo está la alianza que hicieron con la empresa de Bucaramanga? Sí, con AMB, la empresa metropolitana de Bucaramanga. Digamos que esa alianza se realizó con el fin de mejorar el recaudo de la facturación de uno a seis meses. Pero tengamos en cuenta que el rezago de cartera que actualmente existe es por más de seis meses hasta 34, 48 meses, que es muy amplio y son 101.000 millones de pesos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.